Quiero mostrarles esta finca que estoy vendiendo, es una finca que tiene entre 230 a 250 hectáreas aproximadamente. Es una finca que tiene una topografía plana, ondulada y quebrada. Esta finca tiene de infraestructura, tiene una casa sencilla, humilde de campo. Lo importante es que en esta casa tenemos instalado lo que es energía eléctrica, red de gas domiciliario y tiene su agua que se saca de un aljibe. Bien, esta finca, aquí la casa, miren la casa, tiene dos habitaciones y tiene la cocina y la unidad sanitaria en la parte de allá. Tiene pues este espacio aquí amplio como para sala, comedor y demás, guindar chinchorros y demás. Bueno, póngale cuidado. Esta finca es como dije toda plana, es una finca que tiene múltiples potreros para que ustedes puedan tener su ganadería. Esta finca se potencializa porque tiene colindancia en la parte de allí. Espere, vamos echando aquí hacia el río porque les quiero mostrar la vista del río. Es una finca que se potencializa en un futuro a turismo. ¿Por qué les digo esto? Porque no es una idea que no sea realizable. Porque aquí en la parte de frente estamos prácticamente diagonal a la parte turística de Tauramena, Casanare. Ahí ustedes van a encontrar lo que es el Arca de Noé, única en Colombia, única en Colombia. Van a encontrar lo que es la ciudad al revés, van a encontrar la piscina, bueno, una laguna que se llama El Zambo, el Mirador del Cacique, el Indio. Bueno, muchas cosas turísticas que están al otro lado del río. Entonces, esta finca se está vendiendo en este momento. Ahí tiene su topografía. Observen ustedes. ¿Qué más les puedo contar de esta finca? Señores, que las personas que deseen mayor información, deseen saber el precio y demás, le van a marcar directamente a su propietario ese número que aparece en pantalla. Él les dirá el precio, él les dirá qué les recibe en parte de pago, él les dirá muchos detalles de acá. Hacia allí hay un corral para que ustedes puedan trabajar su ganado. Aquí tienen múltiples potreros. El pasto que tiene aquí es braquiaria, eso es braquiaria amargo, dulce. También hay otro tipo de pasto, guinea. Entonces, observen ustedes allí lo que es la vista al río. Espérenme, les muestro aquí rápidamente. Les voy a dejar la vista aérea para que ustedes se den de cuenta. Miren esta vista, señores. Miren esta vista. Miren esta vista. Escuchen el sonido del río. Al otro lado pasa una pavimentada. Hacia allá está Tauramena. Hacia allá. Hacia allá está Tauramena, Casanare. Esta finca está ubicada a una hora 10, 20 minutos de Yopal, Casanare, perdón. Y está a unos 40 minutos de Aguazul. Esta finca pertenece a la jurisdicción del municipio de Aguazul. Ahí tienen, señores. Venta directa con el dueño. Tiene colindancia en aproximadamente 2 kilómetros con el río. Esta finca se extiende hacia la parte de arriba. Tiene múltiples nacederos, varios caños también. Por agua no tiene problema esta finca. Entonces, ya los voy a dejar con la vista aérea. Aquí pueden apreciar lo que es una parte de la finca. Una parte de los potreros. Esta finca, como les comenté, tiene parte plana. Su topografía tiene plan. Y tiene ondulaciones. Y tiene una parte que es en serranía. Es terreno quebrado. Esa parte es la que pueden aprovechar y explotar a futuro en el tema del turismo. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les comento esto? Porque en la parte del frente de esta finca, pasando el río, está lo que es Tauramena y su parte turística. Ahí está el Arca de Noé, única en Colombia. Está una cuestión que se llama la ciudad al revés. El parque, el oasis. Hay un mirador del indio. Bueno, hay muchas atracciones turísticas pasando el río. ¿Qué quiero contarles, señores? Que hay 230, 250 hectáreas de esta finca que están disponibles para la venta. Dejarles muy presente que esta finca colinda en muy buena parte con el río Cusiana. Tiene caños que nacen dentro de la finca y desembocan al río. Tiene varios nacederos. El agua para la casa se saca de ahí, de un aljibe que tiene. Esa casa tiene energía eléctrica, tiene un transformador propio. Cerca de la casa, a pocos metros pasa un caño. En ese caño ustedes también pueden sacar agua si así lo desean. Les recuerdo la ubicación. La ubicación es buena. Está a unos 15 minutos de la vía que conecta Villavicencio con Yopal. Está a una hora 20 minutos aproximadamente de Yopal y a unos 40 minutos del área urbana de Agua Azul. También está muy cerca de lo que es Tauramena. Señores, los interesados directamente le van a llamar o le van a escribir al WhatsApp al propietario.